El senador Tereso Medina Ramírez, líder regional de trabajadores de la CTM, afirmó que en Coahuila hay un PRI unido que espera que el Tribunal Federal Electoral ratifique el triunfo de Miguel Riquelme. Que el PRI de Coahuila es uno de los mejores PRI de México. Estamos unidos, hemos estado trabajando y hemos garantizado con trabajo, con cercanía de la gente, con gestorías, la preferencia mayoritaria para que el PRI siga siendo gobierno como lo ha sido siempre en su historia. De manera que estamos unidos aquí en Coahuila. Los coahuilenses ya decidieron. No tengo ninguna duda porque el pueblo de Coahuila ya votó. El pueblo de Coahuila en mayoría decidió el gobernante de su preferencia. Y el pueblo de Coahuila decidió una vez más que nuestro partido fuera gobierno en el estado y decidió que el ingeniero Miguel Riquelme fuera nuestro gobernador electo. Entonces yo tengo confianza en las instituciones nacionales que en materia electoral nos reafirmen esta voluntad popular del pueblo de Coahuila y que se ratifique al gobernador electo Miguel Riquelme como nuestro futuro gobernador. Con la cámara de Gerardo López Parás, que informó Eduardo Sarabia.